Más de 74 millones de pesos se han invertido del 2007 al 2011 en el municipio de Suchiapa, en el estado de Chiapas, en materia de infraestructura educativa que incluye la llegada de la educación superior con la Universidad Politécnica de Chiapas. Al inaugurar 11 aulas en preescolar, primaria y media superior de Suchiapa, el gobernador Juan Sabines Guerrero recordó que hace 30 años llegó la primera preparatoria a este lugar, la Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez. Hace 30 años, 31 años, mi padre trajo aquí la educación media, la preparatoria, y a mí me tocó traer la educación superior, y va creciendo la Politécnica, para que los gobernadores tengan esa vocación de estudiar una carrera técnica. Uno de los fundadores de esta preparatoria, Javier Serrano, recordó Un hombre que se entregó al pueblo, un hombre que le entregó cariño al pueblo, y al pueblo de Suchiapa le demostró cariño también a él. Don Juan Sabines Gutiérrez llegó a la gubernatura tarde, si hubiese llegado más joven, hubiese servido más a Chiapas. Por su parte, el alcalde del municipio, Glusteín Altamirano, reconoció el avance en educación. Como representante de este municipio, estoy muy agradecido por toda la inversión en la educación que se ha hecho en el estado, aquí en nuestro municipio. Y la muestra es un botón, está la Universidad Politécnica ya funcionando y operando, sí, se ha preocupado por los sistemas de drenaje de nuestro municipio. Ahí también entregó 17 programas motor y recursos para obra solidaria de 7 asambleas de barrio. Esa es la cultura del empoderamiento del pueblo, desde la base, desde la célula básica de la sociedad, se tomen decisiones y cuenten con recursos, que ya no sea a ver cuándo se acuerda el gobierno de hacer esa barda, o ese desmayado, o cualquier otra obra. Saben que cuentan con 200 mil pesos. Asimismo, entregó 600 paquetes CODECOA solidario a hombres y mujeres del campo. Chiapas no se puede entender sin sus productores, sin sus mujeres campesinas, sin sus hombres del campo, que le dan de comer, no solamente a Chiapas, sino a muchas partes de México. En Chiapas hemos vuelto a ser el granero del sureste. Hechos que se mantienen vigentes, recordó el fundador de la escuela preparatoria. Los dos han tenido entrega al campesino, a la gente del campo, y por ello el pueblo siempre lo reconoce la labor de don Juan Sabina Guerrero.